Yo les diría que durante el mes de febrero vamos a cerrar por arriba de eso. Normalmente los meses de enero, febrero y marzo, los tres primeros meses, se logra una recaudación del 60%. Vamos en ese mismo enfoque, retrasado un mes, por el mes de enero que ustedes recuerdan, se recorrió para fines de darle oportunidad a la gente que tuviera la actualización y hiciera todos sus pagos de multas y sanciones. Por lo tanto, estaríamos teniendo el primer mes, digamos, de lo que es el año, el mes de febrero. Esto significaría alrededor de un 20-25% del total de lo que es todo el año. Y que en términos monetarios, esta parte representa alrededor de mil millones en la parte vehicular. Estaríamos hablando, estimo yo, de alrededor de 250 millones de pesos. Principalmente el Pemex fue dentro de los 132.3 mil millones de pesos que anunció el secretario Videgaray. 100 mil millones los absorbe Pemex dentro de su plan de ajuste. El resto es la Comisión Federal de Electricidad y las diferentes dependencias federales. Hacia los estados hemos tenido un esfuerzo de parte de la federación para hacernos llegar las participaciones. En el caso dado de que por alguna reducción mayor en los ingresos petroleros, existen fondos de estabilización, el FEIEP, que es un fondo específico que le permite a la federación compensar las participaciones. Por lo tanto, no hemos tenido ni esperamos tener ninguna afectación por este sentido. No, 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 no. Por lo menos para el 2016 no. Hay la cobertura petrolera por 50 dólares el barril que nos permitiría cubrir esto. Habrá que esperar hacia el 2017 como se presenten las circunstancias. Mes a mes, el gobierno de Chihuahua, dentro de su fondo general de participaciones, recibe alrededor de 11 a 12 mil millones de pesos anuales. Chihuahua tuvo un crecimiento del 14% de sus participaciones derivado de la fórmula que se utiliza y donde los ingresos propios o locales son de los más altos, nos ayuda justamente. Y además, Chihuahua tiene una tasa de crecimiento por arriba del 5%, que también favorece de alguna manera las participaciones para el Estado.